Gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo vídeo en la huella de guitar. Al igual que otros recursos como por ejemplo distorsiones o revers, el guagua también suele ser fruto de acaloradas discusiones, sobre todo cuando guitarristas muy muy populares lo usan bastante a menudo. Seguramente nos vienen a la cabeza nombres tan populares como el de Kirchame de Metallica, muchas veces criticado por ese uso para muchos excesivo del guagua en las canciones del grupo. Sin embargo, una de las críticas mayores que se le puede hacer es decir que lo utiliza para, de alguna manera, disimular sus carencias técnicas. En este vídeo vamos a hablar del guagua, de si es uno de esos recursos que podemos utilizar para de alguna manera ocultar nuestras carencias, si nos puede ayudar a tocar esas partes más complejas y que no se noten tanto sus errores. También veremos como no todos los guaguas son iguales y como por ejemplo este, gracias a uno de los recursos que trae, pues nos puede ayudar a tocar esas partes más difíciles. ¡Vamos a ello! Sin duda hay muchas maneras de usar un guagua en guitarra, seguramente una de las más populares sea esa que le da, digamos, un toque más rítmico a los punteos cuando tocamos. Otro de los usos más frecuentes del guagua por los guitarristas es cuando lo usan como filtro, es decir, buscando una posición fija en el pedal que nos dé una ecualización diferente a la que tenemos. Sin embargo, no creo que venga en ningún libro de instrucciones del guagua a cómo usarlo de manera que oculte aquellos fallos que tenemos, esas notas, esas secciones que no nos salen tan bien. Aunque sí que es cierto que moviendo el pie arriba-abajo podemos buscar ese punto en el que las notas no se entienden tan fácilmente. Lo cierto es que dependiendo de cómo uses el guagua, y sobre todo si le añades cantidades ingentes de distorsión y reverb, pues puedes crear esa sensación caótica de que prácticamente las notas no se entienden, no hay definición alguna, lo cual puede venir muy bien para disimular esas carencias. Si probamos una misma línea y vamos abriendo y cerrando el guagua, vamos encontrando todas esas ecualizaciones posibles, desde el sonido mucho más grave a ese sonido mucho más agudo al final. Eso nos va a hacer también que, por ejemplo, encontremos zonas en las que las notas son más o menos inteligibles, por decirlo de alguna manera. Y que si lo llevamos al extremo puede que pasemos desde el lado más nasal al lado, como digo, más chillón. Lo cual hace también que podamos encontrar zonas en las que prácticamente ni entendemos la nota. No solo porque estemos tocando rápido y lento, sino por el sitio en el que nuestro guagua está actuando. Algo no poco importante del guagua es que vas a conseguir un mayor sustain, esa sensación de que pisando a fondo el pedal, pues la nota va a durar muchísimo más por esas frecuencias a las que llegamos. Tampoco hay que descartar el hecho de que algunos guaguas como este, pues tengan, por ejemplo, controles que nos permiten tener algo más de boost. Es decir, que esa posibilidad de darnos un poquito más de saturación mientras tocamos está ahí. La ventaja, por ejemplo, de este Crybaby 95 con otros guaguas es que nada más poner el pie en él, pues ya se va a activar el guagua, lo cual no necesita que andemos activando y desactivando cada vez que vamos a tocar. Eso quiere decir que si estamos tocando una línea, en cuanto pongamos el pie en el pedal ya va a estar activado, ¿no? No vamos a tener que andar activando y desactivando, así que... No solo por el pie ya. Ahí ya voy a tener, como digo, ese pedal activado, ¿no? Una ventaja con respecto a otros en los que hay que andar, pues esos guaguas antiguos que había sobre todo que activar y desactivar, ¿no? Y la segunda ventaja va a ser ese control de booster que tiene en ese botoncito rojo del lado derecho. Ahí vamos a tener la posibilidad de meterle, pues ese grado de saturación de más, para que en un momento dado, pues tengamos más saturación solo con pisar el pedal, ¿no? Venimos otra vez. El hecho de saber que en cuanto pongo el pie en el pedal voy a tener más booster, o sea, voy a tener, perdón, más saturación de la que llevo, con la que estoy tocando, pues es un plus para poder tocar cosas quizá más complejas, ¿no? Ya que necesito ese mayor sustain y ese mayor grado de saturación que me da el solo, pues otra vez activar el pedal, ¿no? A diferencia de cuando toco sin él, en este caso tengo una distorsión X, ¿no? Pero en este caso me va solo pisar el pedal a activar ese booster, ¿no? Si le añadimos a eso ese sonido, por ejemplo, en ese lado más agudo del pedal, que nos va a acercar más a un sustain, si lo dejo pisado a tope, esa sería la tercera ventaja, ¿no? Que ese booster me va a permitir también, estoy tocando a muy muy bajo volumen y prácticamente puedo conseguir un acople en cualquier momento manteniendo ese pedal ahí al final, ¿no? Con lo cual es otra ventaja, ¿no? La primera que se activa directamente, lo cual me puede permitir hacer frases nada más... Y nada más pisar, la segunda ese control de booster que me permite ese sustain en un momento dado en cuanto a la piso. Como digo, estoy tocando a muy bajo volumen, pero en cuanto a subir al volumen ese sustain me lo va a dar, ¿no? Y la tercera, pues buscar ese sitio con esa mayor saturación que tiene que me va a permitir estar en esos pasajes porque prácticamente es difícil distinguir la nota, ¿no? Pero puedo buscar con el pedal ese punto, ¿no? Que me da esa mayor saturación donde todavía son inteligibles, ¿no? Bien, amigos, pues hasta aquí este vídeo que espero haya sido interesante. Cuéntanos tu opinión. Si crees que el guagua mal utilizado puede ser un recurso para disimular, pues eso, nuestras carencias o esas partes, esas secciones que no nos salen tan bien. Y si crees que todos los guaguas son iguales. Si has probado, tienes experiencia con ellos y crees que hay algunos que de alguna manera definen mejor ese sonido que otros o por el contrario, no valen más que para embarullar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.